Oye, ese Napoleón era jodido porque un día está con el barbero, el barbero lo está afeitando y le dice el barbero, emperador, pude haberlo matado. Napoleón no le contestó. Cuando llegó allá a la oficina central de él, le dijo, maten al peluquero ese. Oye, pero ¿por qué? Si yo no le hice nada. Pero lo pensaba. Ese pasaje histórico se lo contó Bobby Salamanca a Fabio, porque Fabio estuvo en La Habana buscando unos derechos por una transmisión de una serie mundial aquí en Cuba. Y él como era muy amigo de Manuel González Guerra, el presidente del Comité Olímpico Cubano, logró que Manolo le hiciera que llegara a donde Fidel Castro y le hiciera una entrevista. Y en Bogotá en el tiempo, porque él tituló de otra manera, pero en Bogotá le cambiaron el título y le pusieron, yo pude matar a Fidel. Bueno, si Fabio se queda en Cuba lo hubiera que ver. No, cuando regresó otra vez y le dijo a Bobby Salamanca, quiero entrevistar otra vez a Fidel, me dice, yo no creo que te dé la entrevista. Y además es peligroso para ti. Y le digo, ¿por qué? Y le contó eso de Napoleón. Pude haber matado a Fidel. Bueno, Napoleón mandó a matar a Peluquero por haber dicho esa vaina. Haberlo pensado siquiera. Pero lo pensaste. Pan y lo guillotinaron. Sabes que ayer hablamos de los RCN, fíjate, y nació la noticia, salió la noticia del gráfico, la leíste, ¿no? Sí. Que el gráfico desaparece. La revista. La revista. Claro, todo eso. Todo lo que sea papel desaparece. Y ya, y hay un despido doloroso y todo lo demás, pero cuentan que ellos sabían que esto iba a ocurrir hace 30 años. Cualquier día nos tocará cerrar. O sea, lo tenían claro. Fíjate que uno de los primeros periódicos totalmente digitales, digamos, que tenían su propia planta para estar en Internet, fue el Clarín. Yo creo que en América Latina fue el primero. En América Latina fue el primero que tuvo, no que estuvo en Internet, solamente, sino que tuvo su propia organización. Sí, no, sino que tuvo periódico online. Totalmente digital, que es otra cosa, es un lenguaje completo. Totalmente diferente. Así que, el famoso gráfico, ¿cómo se llamaba el director ese gráfico famoso? No, el de Cherqui Vialo, que fue jefe de redacción y, ¿cómo se llama? Aldo Proyecto. Aldo Proyecto, no, pero el que le quitó la esposa a Juleta Prieto. Sí, ese, ese. No se hace, no me acuerdo. Bueno, es que el Juleta Prieto, fue a Charlo, había contratado para el Junior, pero da la casualidad. Ah, Onésime, era el apellido Onésime. Onésime admiraba mucho a Juleta Prieto y lo visitaba una vez a la semana a la casa, para entrevistarlo, porque el viejo es un inglés, un tipo todavía bien plantado, con un caminito por aquí y tal, peinado con gomina, con esa, con manteca de pepita, como le decían aquí. En el estilo Gardel. Héctor Vega Onésime. Héctor Vega Onésime. Visitaba a Juleta Prieto y le gallinació la mujer al mar. Fue a Charlo, contrata, se viene para Barranquilla, pasan los días, el mar no llega y me dice a mí que yo era lejante, vete para Montevideo y rescátame a este mar porque no me va a aparecer. Ya le habían adelantado un billete. Y llego yo a Montevideo y voy a visitarlo a la casa donde, a la sede del equipo, que era una vaina como de Drácula. Es que te digo que allá en Montevideo, una vaina terrorífica. Es de lujo. Es como será que en la sala no había piso y había como un charquito, había llovido y había un charquito. Él se dio cuenta que era Racing o River, uno de los dos, allá en Montevideo. Él me leyó los pensamientos y me ha tomado por, aquí me puso la mano y me dice, camírenme, acompáñame aquí. Y me lleva a la cancha del equipo. Y me dice, un equipo de fútbol que se respete por encima de una sede tiene que tener una buena cancha. Porque allí es donde se da el espectáculo. La sacame porque yo estaba en mierda, estaba en llovido. Yo nunca he ido aquí. No, pero eso fue una buena salida. Sí, salida. No había plata, pero una buena salida. Y yo tratando de ateos. Bueno, pero ¿cuándo nos vamos? Espera, Titeri, el mar me daba vuelta. Esta noche hablamos. Fuimos para el Hotel Colombia, que es el hotel más bacano ahí en el malecón de Montevideo. Llevó a sus tres hijos, tres o dos. Creo que había dos varones y una niña. Ajá. Y nos sentamos en una mesa y esa noche presentaban un cantante, así que digo, un cantante de tango, y en el show el cantante de tango cantó Cuartito Azul, recordando un cuarto azul donde ellos pasaban sus noches de placer. ¿Lujuriosas? No. No tanto. Eran más de bohemia. Eran más de amor que de lujuria, según lo que, la versión del hombre. Y yo cuando lo vi llorando dije, este man no se va. Perea ya estaba diciendo que nos van a traer una chuleta de cerdo aquí. Yo dije, este hombre es muy fino para llevarlo. ¿Y se perdió el billetico? No, no, el hombre lo devolvió. ¿Se devolvió el billetico? Se devolvió la plata. Menos mal. Se devolvió la plata. No, no, no. Es muy inglés. Yo te digo, es un tipo... El Junior ha tenido una gente... Pero entonces, la esposa de Nemésimo, ¿Nemésimo es verdad? No, Onésimo. ¿Onésimo quedó con él o...? Se fue con el man. Ajá. Que el man queda abandonado, la esposa se va con el jefe de redacción del gráfico de Buenos Aires. Que llegaba a la casa de Chuleta a hacer la entrevista, pero le picaba el ojo a la dama en cuestión. Fíjate tú, papayita. O sea, que fue lo que pasó también con el tema de Aikardi y Matzi López. Ese no me la sé. Bueno, Aikardi era un chico que jugaba en las inferiores del equipo. Por River Plate. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Porque hay varios River en Sudamérica. Sí, hay un River en Uruguay. Matzi López, él tenía a su esposa, Wanda Nara. Entonces, llegó al chico de las inferiores a su casa. Y la mujer como que se fue encantando con el chico y cuando vinieron a ver, dejó a Matzi López y se metió con Aikardi. Y eso ha sido uno de los problemas que ha tenido Aikardi para estar en selección argentina. Bueno, hay muchos jugadores, yo no sé si es que se descuidan, pero dejan, se descuidan un poco con la señora y pues las farándulas y las vainas van y vienen y siempre ocurre. Entonces, Onésime no es el primero que le quita a la esposa a uno de sus entrevistados. Parece que Onésime, el man pintoso, eso sí, el man tenía su pinta y tal. Él como que era un gigolo y la picada de ojos funcionó. Onésime no es el primero que le quita a uno de sus entrevistas.